Mátame de sufrimiento Clávame una espina aquí en el alma, clávala muy dentro Y miénteme ahora que hay tiempo Antes que me marche y ya no vuelva, porque me iré lejos Dime la verdad si acaso, alguien más estuvo aquí en mi ausencia Dime la verdad despacio, o tendrás un cargo en la conciencia Dime si has estado con otro enamorado, que feliz tu has sido con él y no conmigo Dime si te dio, hay más amor que yo Dime si al hablar te usa las mismas palabras Dime si te ha dado más noches a su lado Dime si has sabido también ser un amigo Dime si tu corazón también tocó ¿Cómo has olvidado el amor que yo te daba? Dime, ay dime Ay amor Mírame, saca de adentro Deja que delate tu mirada lo que estás sintiendo Y otra vez Mátame lento Mándame tan solo una señal Di por qué razón me tratas mal Dime la verdad si acaso Alguien más estuvo aquí en mi ausencia Dime la verdad despacio, o tendrás un cargo en la conciencia Dime si has estado con otro enamorado, que feliz tu has sido con él y no conmigo Dime si te dio, hay más amor que yo Dime si al hablar te usa las mismas palabras Dime si te ha dado más noches a su lado Dime si has sabido también ser un amigo Dime si tu corazón también tocó ¿Cómo has olvidado el amor que yo te daba? Dime, ay dime Dime, ay dime Ay amor Dime si has estado con otro enamorado Qué feliz tu has sido con él y no conmigo Dime si te dio, hay más amor que yo Dime si al hablar te usa las mismas palabras Dime si te ha dado más noches a su lado Dime si has sabido también ser un amigo Dime si tu corazón también tocó Cómo has olvidado el amor que yo te daba Dime, ay dime Dime, ay dime Dime, ay dime